me voy a dejar destacados porque me parece muy interesante y siempre tengo muchas preguntas y es que hay un tipo de patología que la está diciendo muchísimo sobre todo en la clínica que es esa patología en la cual cualquier alimento fermentado sea soja sea lácteo sea también tema de fructosa y polioles tipo que como fruta me hincho tengo tonalacia la fructosa al solitón al maldito tengo como cualquier polialcórdida cualquier alimento y comiendo una dosis pequeña porque una dosis altas sienta para todo el mundo una dosis pequeña ya me sienta mal me despierto plana por la mañana y me acuesto muy 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 hinchada con un hinchazo del abdomen brutal me da reflujo me da gases sea con peste o sea sin peste que puede ser un sobrecrecimiento bacteriano metanogénico los que no dan peste y proteolítico los que dan peste se me hincha el estómago a partir del ombligo hacia abajo síntomas así la litosis etcétera sobre todo el síntoma principal es que tenéis muchos gases con cólicos muy dolorosos y que es comer alimentos sobre todo cuando me es un exceso de fibra o cuando coméis alimentos de los famosos food maps y os hincha os da gases y os despertáis planas por la mañana y acabáis hinchadísimas por la noche es un sobrecrecimiento bacteriano hay un exceso de bacterias en una zona del organismo del estómago que no tendrían que estar que lo que hacen es forme por fermentar esos alimentos y fermentando los alimentos dan esos gases y esos cólicos esas intolerancias a la fructosa al sorbitol etcétera son adquiridas con lo cual tratando ese exceso de bacterias están en la zona que no tendrían que estar se va a solucionar ese problema vale son intolerancias adquiridas no es como un gluten dentro de salud dentro de la lactosa que son intolerancias que se van teniendo y al final ya se tienen no se pueden solucionar por así decirlo esto sí que se puede solucionar o son tolerancia que salen sobre los 25 o 30 años o a personas salen a los 20 años después de momentos con mucho estrés de momentos con el cortisol muy elevado que el cortisol muy elevado hace cargarse la microbiota y facilita que crezcan ese exceso de bacterias que fermenta vale y eso es el sí sobrecrecimiento bacterianos y el símbolo son sus siglas que son resumen de qué es el símbolo para que sepáis y para que sepáis identificar las personas que lo tenéis cuando hacéis los test de la actitud o de nitrógeno aspirado que os salgan positivos ese símbolo desde la clínica yo lo que hago es tratarlo con una alimentación baja en food maps vale para no fermentar ni dar alimento a esos bichitos en exceso luego en bajar ese exceso de bacterias en general con algún suplemento y después atacar ese exceso de bacterias que tenemos si son protolíticas son metanogénicas tratar el exceso de ese tipo de bacterias vale no tratar el exceso de todas las bacterias como al principio se haría que son un mes puntual sino tratar ese exceso de bacterias y las otras que están bien que son las que mantienen a raya las otras no las voy a eliminar que es lo que hacemos los antibióticos normalmente cuando vamos a un centro de atención primaria la mayoría de tratamientos son esos dar un antibiótico te cargas todo tipo de bacterias y lo que hace es que pasa que vuelves a tener dentro de unos meses porque para grabar de todas las bacterias te cargas las buenas y las malas y las que tenemos en exceso que son esas malas en exceso porque si las tenemos bajas no hay ningún problema entonces vamos a tratar de bajar esas que hay en exceso y de las que tenemos bajas que favorecen que las otras estén en exceso a subirlas así tenemos una correlación de las dos me explico entonces ya cuando tratamos con algún suplemento para bajar ese exceso de bacterias en general y luego tratamos con unos aceites esenciales o con unos suplementos el exceso de esas queremos bajar no de todas sino de las que interesan bajar porque son las que dan problema en exceso se hace ya de forma personalizada de todo un tema muy complicado muy 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 complicado y que necesitan de individualización y de personalización con lo cual yo os doy aquí los consejos generales pero si quieres un tratamiento personalizado yo lo que haría es buscar un profesional que lo trate vale enviadme un mail os informo como trato yo o como tratan mis compañeros especializados en esto y os derivo pero no me preguntéis ostras yo tengo esto como lo puedo hacer alex necesita un requerimiento de un tratamiento personalizado aquí no hay ningún suplemento que puede decir utiliza este suplemento sino que sea acompañar con una alimentación correcta con la correcta y con la suplementación correcta y personalizada ya con una suplendación depende qué tipo de si vos tengas no va a ser igual para ti que para la persona que tengas al lado vale ya os voy a enseñar con todo esto un suplemento que yo utilizo en primeras fases del SIBO y espero que sea interesante en el que voy a enseñar lo que utilizo en primera instancia que bueno que me parece de los mejores suplementos para tratar este tipo de patología de los mejores que existen vale obviamente sin gluten y si lactosa que es la alimentación que se recomienda de para para tratar el SIBO en primeras instancias en una cápsula o dos una cápsula dos o tres veces 30 minutos antes de las principales comidas con un poco de líquido y los ingredientes son mega tops mirar su vacilo subtilis que es el que hace que en aumento una dosis mayor disminuya los otros aceites esenciales y lisocima los aceites esenciales ya podéis ver aquí que son los que se recomienda en una primera parte vale que es el gluconato aparte de gluconato de potasio es aceites esenciales de ogenol carbacrol y timol vale y mct y los probióticos muy interesante muy interesante es un suplemento que a mí me parece de los mejores en este aspecto de los mejores que hay no hace falta decir que es de los laboratorios margan que son los mejores laboratorios en este tema y me parece brutal os dejaré a continuación el enlace para que lo podáis conseguir si queréis vale es lo que se utilizaría junto con una dieta food maps libre de gluten y libre de lactosa en primeras instancias para tratar el tema de sobrecrecimiento bacteriano y luego depende del sobrecrecimiento bacteriano que tengamos con una lisideces o sabiendo la tipología de cada tipo de de sivo que allí es una encuesta con el profesional de tapota lo trate ya se tendrá que ver qué tipo de tratamiento se hace después del sivo san con aceites esenciales una dosis un poco más alta para intentar disminuir los que están en exceso y potenciar los que están más en una cantidad más pequeña que no sería interesante ya que se tiene que tener una cantidad correcta los dos tipos de bacterias y aquí lo tenéis en su web en la web de margan que es la que os recomendaría directamente que será de los laboratorios aquí tenéis sivo san en su precio vale es la mejor opción que os recomiendo y os dejo el enlace arrastrando para arriba vale deciros que hay dos suplementos que dan muy bien que es el tema del jengibre y de la cúrcuma para el tema del sivo como no la cúrcuma el jengibre son dos tops antifúngicos antimicrobianos antibacterianos etcétera esta es la cúrcuma que os recomiendo ya sabéis cuál es vale y este sea gente al crón hueco irritable es importante comentar que son patología que se tratan normalmente muy similar vale con un tratamiento muy similar con lo cual lo voy a englobar aquí crón y colon irritables primero de todo los suplementos que sean más beneficiados este tipo de tratamientos para mejorar sobre todo la salud de la persona que es nuevamente se con nota con laxar cada vez que va al lado que va a defecar al lado ir 234 veces al lado vale y de forma laxa o con un estreñimiento excesivo se suele tratar con glutamina para mejorar ese epitelio intestinal que suele estar bastante alterado probióticos pero que hay gente que resienta bien y gente que se está mal ahí la individualización y que os estén llevando una dieta es lo mejor que puedes hacer la mejor inversión que puedes hacer y luego el omega-3 como anti inflamatorio intestinal funciona muy muy bien igual que la cúrcuma importante ahí evitar el exceso de frutosa el exceso de la alimentación alta en food maps vale que se pueden introducir poco a poco pero el exceso de fibra o el exceso aquí tenemos un articulito que os interesará mucho un tipo de dieta bajan formas para el colon irritable intestino crón con irritable interesantísimo como un tipo de así puede mejorar muchísimo sus síntomas muchísimo tenemos que tenerlo en cuenta ya que la gente tiene un colon irritable no trata no tiene calidad de vida por lo cual tratarlo con una buena alimentación tiene muchos beneficios con los productos de vito best para el último pedido patente pilopas una patente de este mismo farmacéutica en este mismo laboratorio para contra batir contra luchar al covater pylori una bacteria que igual que la cantidad comentaba antes es muy muy jorobada vale vemos aquí que son cápsulas veganas y sabemos que tienen esta bandente lactobacillus reuteri que es la que el que lucha en la bacteria que lucha mi crónimo que lucha en contra del covater pylori funciona muy bien en clínica hace tiempo lo utilizo os lo voy a enseñar vale y además recordar que igual que la cándida necesitáis un tratamiento específico para luchar contra el covater pylori ningún suplemento ni ningún antibiótico como se suele dar en centros de atención primaria ni en hospitales va a funcionar os para radicar el covater pylori de forma crónica para siempre sí que lo puede disminuir el análisis y sí que os va a salir disminuido pero va a seguir dando positivos va a seguir dando esos síntomas típicos de el covater pylori esa acidez estómaca etcétera con lo cual si queréis luchar contra ello lo mejor es invertir en un nutricionista que esté especializado y que os puede asesorar que hay en destacar productos interesantes que muchas de vosotras me comentáis tengo cándida de álex que puedo hacer aparte una dieta adaptada a ello obviamente ya que la cándida necesita de sobre todo una dieta cetogénica alta con aceite de coco por ejemplo el hierro en su relación con hierro y ciertos antioxidantes va muy bien y se da una dieta totalmente adaptada a esa cantidad para no alimentarla y matarla vale pues aparte de la dieta que es fundamental esto es un muy buen suplemento que aquí podéis ver sus ingredientes sobre todo aquí destacaría yo el el pavo de arco vale que aquí lo tenéis es una grandísima ayuda el zinc también ayuda mucho igual que el magnesio luego clavos antimicrobiano brutal la bebera para el tema intestinal para mejorar su función es el año también ayuda a combatir la la candela el orégano y el ajo son tres ayudas brutales pero brutales para dar también también destacados esto de la cándida ya dará un consejo edad ha hecho un post lo trato mucho en consulta en clínica igualmente si tenéis alguna duda o queréis tratarlo hablarme os diré con algún compañero o sin forma de cómo trabajo yo vamos a hablar de ello primero todo es gente que normalmente no mastican mucho los alimentos cosas que si no se mastican se empieza a digerir sobre todo por la milasa en la saliva no se empieza a descomponer esa comida y luego es más difícil de digerir y eso puede provocar un exceso de reflujo un exceso de acidez y un reflujo vale entonces masticar comer con calma evitar la televisión sobre todo el tema masticar unas 15 o 20 veces en los profesionales y tomárselo con calma el estrés dejarlo aparte dejar el móvil dejar la televisión y dejar todo eso como parte psicológica parte de la vida saludable luego intentar compensar la acidez estomacal y la acidez en el plato de comida añadiendo verduras vegetales hortalizas verde color vale que ayudará a mejorar el ph digestivo y a mejorar la digestión vale la papaya y la piña son una buena ayuda por la vaina y la hormonaína que son enzimas digestivas luego como suplementos encontramos lo que se ha dicho en las enzimas digestivas los probióticos que ayudan a la digestión de los alimentos y la metabolización de los nutrientes o sea que glutamina 5 a 10 gramos antes de la y es este la glutamina ha demostrado sustituir en estudios al famoso en las famosos proyectores gástricos vale lanzó plazo los homeprazole etcétera porque porque es un alcalinizante es un cántodo de nitrógeno y es un alcalinizante del sistema digestivo además ayuda a recomponer la mucina intestinal cosa que es importantísima tenerla bueno en correcta salud para no tener un estómago un intestino permeable vale y absoluto y esto es un ejemplo más de cómo la glutamina puede ayudar a quitar un fármaco que realmente sólo se podría recetar para las semanas con mucho un mes y no como gente no está tomando crónico por una mala praxis médica